eso es de eso es de hilda esta miren muchachas esto fue lo que le vino a hilda ahora la vio una más grande de la casa doña dulce es especialmente para doña dulce porque así fue como lo pidió la suscritora salvador salvadoreña eso ya venía directamente de instana de hasta nada destinado a margarita le traba la lengua uno también ahí le mandaron una su cartera doña dulce si doña dulce me estaba comentando de que ya necesitaban su cambio de cartera porque la que ya tenía se le había roto de doña dulce que remendar creo que al andar algo así me había dicho y mire dios no se queda con un año y en un par de sandalias hasta tacón le mandaron viene en falda si no le llegara a quedar también le puede mandar a ajustar ajá ahí ya se las puede probar a jalar dice le falta un vestido de mi mamá le falta un vestido de tu mamá dale uno tuyo otra falda también está la princesa lipa ayudando una blusa ahí ya la puede mandar a tallar a como a usted le guste va a andar de hombro pelado doña dulce también mire mucha se va a poner a la moda doña dulce ajá bueno eso fue lo que les mandaron verdad muchis es ahí de parte pues de una amiga salvadoreña que ella mandó una caja si tiene varias comparticiones tiene como dos comparticiones creo doña dulce y trae pues su su colgador verdad no sé cómo se le llame eso fue lo que les mandaron mucha esto pues es gracias a una amiga salvadoreña doña dulce que mandó esta caja dividida para ustedes y para los hijos pues de fina roxana verdad doña dulce que a ellos pues también ya les tenemos ahí sus bolsitas entonces en otra entrega se les va a hacer a ellos pues la entrega va mucha de lo que les corresponde a ellos en esta ocasión pues venimos aquí con ustedes por lo más cerca verdad entonces esto fue lo que que se les entregó mire muchas de la caja de nuestra amiga salvadoreña algo que quisiera decirle sienten a ella como yo les agradezco mucho a las personas pues yo no esperaba este regalo de mis hijos pues como digo yo siempre mis hijos han tenido ropitas solo así regaladas de las personas pues yo le agradezco a dios que dios nunca me ha dejado en los momentos que me está pasando difícil pero como digo yo yo no me afligo venga lo que venga y pasa lo que pase yo sigo pidiendo a dios y dios sabrá hasta dónde me va a llegar a tener con mi familia y y agradezco a dios que las personas van tocando sus corazones para enviar algo a mis hijos pues estoy muy feliz y muy alegre y muy emocionado de ver todo este regalo que ellos me están dando pues ya ya estoy viendo el cambio de vida en mi hogar ya se cambió todo mi hogar no estaba así cuando llegué aquí pues yo agradezco mucho a todas las personas que me están están colaborando con mi familia con mis hijos y conmigo pues muchas gracias y que dios me derrama muchas bendiciones a donde están y que me los cuide sus trabajos y les agradezco mucho y no tengo cómo pagarles solamente el señor sabrá cómo derramar bendiciones entre sus vidas sus familias y pues le agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo donde están estoy muy feliz muy agradecido aunque me ha pasado un momento de pruebas de lucha pero no me aflijo y dios está conmigo en cualquier momento y muchas gracias y que dios me las cuida donde están y gracias por esas palabras estoy muy agradecido por todo lo que están haciendo conmigo bueno hilda yo agradezco porque mandaron esa ropa para nosotros le mando muchos abrazos muchos besitos donde no donde no lo han dejado a mi mamá de ayudar norma yo le agradezco a la persona que nos mandó ropa pero se mandó ropa a nosotros y a mis hermanitos estás contenta si lo más chiquitines ya se fueron a ella están súper feliz ahí para probarse la ropa son los hueltercitos pues anda por ahí verdad mucha que está triste pero gualtecito algo que quisieras decir ya explicamos el por qué verdad mucha está riendo hueltercito ahí sí que vení papa vení vení para el hueltercito o sea triste sí hombre pero ahí sí que yo dije que iba a conseguir le dije todavía ya antes le iba a conseguir ropa a hueltercito para traerle todo pero ahí sí que ahí iba yo estaba apurada y cuando me llamaron que tenía no que venía a entregarlo pues ahí sí que ya no me dio tiempo pero ahí sí que hueltercito yo te voy a traer ropa vistes yo te voy a traer pantalón yo te voy a traer bóxer ¿querés? waltercito ¿crees en santa? ahí vas a ver que santa va a llegar antes de la navidad para ti bueno ahí sí que como dijimos verdad baña dulce una disculpa pues de parte de nosotros y del canal con walter porque no fue nuestra intención verdad mucha pero ahí sí que una vez más vuelvo a repetir las cajas pues ya venían así verdad las escritoras pues las mandaron con margarita pensamos que que íbamos a poder encontrar algo en la otra caja verdad ya que pues nuestra amiga Katy Ramos nos había nos dio el chance verdad de nosotros clasificar lo que era para hijos de finada Roxana y el resto para niños que lo necesitaran verdad entonces dijimos con margarita de repente podemos ahí conseguirle algo a waltercito pero tampoco muchas las tallas pues venían muy de la edad para abajo de walter entonces no pudimos pero ahí margarita íbamos a ver cómo le conseguimos algo a walter verdad le vamos a traer algo en una próxima y pues en una próxima primeramente Dios si nos envían otra caja walter ahí vas a ver que te va a tocar mucho a ti entonces no fue nuestra intención verdad baña dulce también hay una disculpa a usted porque sé que como madre se siente mal pero ahí sí que ya no, no fue cuestión de nosotros verdad doña dulce sino que las cosas ya venían así cuando hay pues en realidad hay cuando no hay pues uno tiene que entender y son para todo pues no comprenden pero sí poco a poco lo voy a estar contemplando sí y a veces así toca verdad que a veces en cualquier situación mucha uno vamos a recibir más que otros y otros más que otros todavía va entonces son situaciones que pasan la verdad que son situaciones que pasan pero una disculpa waltercito ahí te vamos a recompensar con margarita nosotras oíste bueno mi gente linda pues fueron las palabras de cada uno de la familia, de los niños verdad ahí sí que les agradecemos todo a la amiga salvadoreña que miren el Miguel hasta ahorita se quiere cambiar cámbese pues Miguel, cámbese esa es la pantaloneta papá ahí sí que gracias a la amiga salvadoreña yo sé que yo sé que ella fue de su buena intención ahí sí que vieron la sonrisa de los niños cuando vieron las bolsas cuando estamparon, ahí sí que gracias Dios le regaló muchas bendiciones en su vida mi querida amiga y le mandamos un fuerte abrazo desde donde quiera que esté y nos vemos hasta el próximo video adiós, chao ah bueno papi ¿qué anda haciendo el Miguel? ¿qué anda haciendo el Miguel? póngaselo pues bueno mucha una vez más ya estábamos por irnos pero doña Dulce no nos dejó ir sin antes almorzar con ellos dice entonces miren ahí doña Dulce acaba de venir del del trabajo usa su almorcito y pues nos invita a comer otra vez con con ellos verdad ¿ya Dulce ya dobló su ropa? ya eso ya lo arreglamos ¿ya lo arregló? sí, no se va a ensuciar ah verdad ah esa la acaba de meter así porque la acaba de entrar ah bueno miren mucha ahí ya doña Dulce esto está así porque acaba de entrar la ropa es lo que se secó más lo que ya lavo que les mostré en el otro video ahí pues está la muñequita que le regalamos de parte del canal a Hilda y ya está la ropa bien dobladita miren mucha enséñanos despacio con sus dedos cuidado levántese aquí también está dobladita la ropa solo que como tiene mucha y lipa ya no se puede sacarla ya no les voy a seguir abriendo porque están muy llenas cuidado ahí lipa aquí también miren me llega ya Dulce que ya tiene bien ordenado ahí ya le está dando buen uso usted a su a su ropero y ahorita van a llenar más van a completar los chicos ahí con bueno vamos a vamos a dar la mano cabal ya están ahí las chicas sentadas cuidado lipa no se va a caer ya no se quiere quitar el vestido la otra vez era arroz con puerro no se va a dar el caldito de puerro no se va al puerro vayas a dar si no es que ya no voy a dar tiempo ir hasta allá eso es mío calor vamos a comer vamos a comer Miguel como se repusieron rápido los nenes verdad increíble ya vio usted sola y con la ayuda de los suscriptores ahí de las personas de gran corazón mire ya el cambio que tuvieron los nenes vamos a hacer un video donde la vida pasada con la de vida actual es la antes y la antes chaval mire y la respuesta es a mamá bueno como nos vamos a acomodar don Ángel usted nos dice cuidado mire no ven están aquí ven están aquí ven aquí es Miguelito y no caben aquí para ellos no mamá ay lo vamos a vaciar no entiende si también hay esta aquí me la pucina ay dios ay dios ahí mire muchach el caldo que hizo doña Dulce el caldito de pollo esta bien rico mire mucho como ahí doña Dulce va a regar encima lo que pasa es que ella no llega hasta aquí ve por eso está caliente vaya mire mire porque le dice a su mami que le da pena porque se puede caer aquí ve está muy chiquita para la mesa es que ella siempre le gusta comer con nosotros cabal jalen su banco pues traigan su banco se sienta con nosotros vamos a hacer espacio aquí así que doña Dulce nos quiere a nosotros aquí sentadas pero también me siento mala porque es su casa dijo ahí mala onda ahí como aquí conmigo aquí vean la par no aquí vean aquí aquí cabal siate pues tranquila despacito despacito gracias doña Dulce no despacaron ah sopló sopló porque estaba caliente si no se va a quemar eso bueno ahí vamos a comer verdad mucha porque mire que en el video que grabó don Pere y yo estaban regañando que ya ni piruas ya tiene uno para comernos entonces mejor pausa y volvemos bueno muchísimas gracias dios nos bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación doña Dulce que dios le multiplica sus alimentos un pedacito espero que haremos pastel también queremos pastel ay Dios gracias doña Dulce ahí sí que nos quitó el hambre la dejamos mamita porque mire las cosas si doña Dulce ya nos va a caer ahí el porrazo de agua hoy hoy venimos en moto como quien dice que nos va a tocar mojar la pena es lo que era pena también cuando te empezaba agarrar moto si pero ahí vaya de la Dulce ahí siempre con cuidado mamita cualquier cosa nos llama chicos igual bien portados todos muchachos adiós vuelta vuelta era la muleta adiós buen provecho mi venito bueno ahora sí llegamos a la parte final de este video dios me los bendiga a todos y les mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente video adiós muchachos el otro primero adiós también chau toda bec chau 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 Gracias.